Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hemos empezado con un guiño a un famoso programa de televisión especializado en la forja de cuchillos y espadas porque el tutorial de hoy está dedicado a la falcata ibérica. Para crearla pasaremos menos calor que los participantes de ese programa ya que no utilizaremos una fragua sino Blender. El trabajo de modelado lo haremos con extrusiones y divisiones a partir de un cubo básico. En el apartado de materiales utilizaremos Blender Kit, una biblioteca gratuita de recursos para Blender que nos ayudará a ahorrar bastante tiempo de trabajo. Así que sin más, empezamos. Para este tutorial utilizaremos la versión 3.0 de Blender. Seleccionamos el cubo inicial y lo eliminamos. Cambiamos a la vista frontal y añadimos una imagen de referencia para trabajar. Para esta ocasión he preparado un boceto inspirado en una falcata encontrada en el municipio de Vallada en Valencia. Antes de ponernos a trabajar ajustaremos la escala de la referencia. Vemos que la pieza original tiene 55 centímetros, así que iremos a la pestaña de propiedades de escena para cambiar la unidad de longitud a centímetros ya que se encuentra por defecto en metros. Con la herramienta de medida comprobamos que efectivamente las medidas de la referencia no coinciden con las del documento. Esto lo solucionaremos con un sencillo cálculo matemático con el que hallaremos el factor de escala. Ese es el número que multiplicaremos con el tamaño de nuestra imagen para conseguir la medida que necesitamos. Seleccionamos de nuevo la imagen y cambiamos su tamaño. Si comprobamos de nuevo sus medidas vemos que ya son correctas. Terminamos de ajustar otros parámetros como su opacidad o si queremos que se vea por delante de otros objetos. Y ya tenemos todo listo para nuestro trabajo. Empezaremos añadiendo un cubo a la escena. Al reducir el tamaño de nuestra referencia el cubo que aparece por defecto es demasiado grande y toca redimensionarlo para empezar a trabajar con él. Comenzaremos a crear el modelo desde la zona de la guarda así que desplazaremos hasta allí nuestro cubo. Y lo redimensionamos para que coincida con el modelo. Ajustamos su altura para que quede más o menos alineado con el mango y su anchura para que coincida con la guarda. Haremos lo mismo con su grosor en I hasta que quede con la proporción que deseemos. Pero antes practicaremos algunas subdivisiones. Dos en altura y una en anchura. Ahora toca seleccionar alguna cara y empezar a extruir. Esto lo hacemos con la tecla E. Seleccionamos la cara que necesitamos para crear nueva geometría. Extruimos, redimensionamos, movemos para ajustar y repetimos el proceso. Así será a grandes líneas este trabajo. Para crear la hoja seleccionamos las caras que serán su punto de partida. Realizaremos una extrusión pero pulsaremos la tecla Escape. De este modo las nuevas caras se mantendrán en el sitio. Y ajustaremos su altura y su anchura. Desde estas caras repetiremos nuevas extrusiones hasta conseguir la forma deseada. Iremos seleccionando solo las caras que necesitemos para su forma básica. Iremos trabajando con ellas. ¡Gracias! 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 La punta de la falcata la realizaremos del mismo modo. Así toda la malla estará realizada con quads. Lo que permite añadir cortes de bucle fácilmente y mejorar la densidad de la malla. Ajustaremos los vértices hasta conseguir la forma de la punta. Continuamos el trabajo de refinado en nuestra hoja. Movemos los vértices hasta que coincidan con las líneas de referencia. Y ya tendríamos perfilada la hoja de nuestra falcata. Ahora nos toca ir a la zona de la empuñadura. Seleccionamos las caras desde las que realizaremos la extrusión y seguimos el mismo proceso que en el lado de la hoja. ¡Gracias! 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 En el extremo de la empuñadura realizamos las extrusiones teniendo en cuenta algunos de los detalles que tiene esta falcata. Ya tendríamos la forma básica de la empuñadura. Y con ella la de la falcata en su conjunto. A continuación haremos una subdivisión a lo largo de todo el eje longitudinal para crear un filo. Y escalamos esas nuevas aristas ligeramente. Y escalamos esas nuevas aristas ligeramente. Ahora haremos las cachas del mango. Para ello, antes realizaremos algunos ajustes para mejorar la zona. Seleccionamos las aristas que definen la forma de las cachas. Y marcamos una costura. Ajustamos algunos vértices. Y repetimos el proceso por el lado contrario. Seleccionamos todas las caras delimitadas por las costuras. Y las extruimos. Ajustamos las caras recién creadas. Limpiamos las costuras de las nuevas caras. Y reajustamos algunos vértices en esa zona. Ya tendríamos la forma completa definida. Con el modificador Subsurf añadiremos geometría al modelo. De este modo suavizamos su malla. Aunque las caras se visualizan de forma facetada. Para solucionar esto, seleccionaremos Suavizar sombreado. Y para que este suavizado se aplique solo en las zonas curvas, activaremos el suavizado automático en el apartado de Normales. A continuación, para definir la angulosidad, iremos seleccionando grupos de aristas. Y ajustaremos la opción de Pliegue de arista para que las zonas más angulosas tengan un valor en torno a 1. Esto puede hacerse de varios modos. Seleccionando las aristas y pulsando mayúsculas más E. O a través del panel de transformación que se encuentra en el ángulo superior derecho. Es el momento de ajustar la anchura del filo de la hoja. Para ello, seleccionamos las aristas que lo delimitan y las escalamos en su eje Y. Unos últimos ajustes para definir la angulosidad de algunos perfiles. Ahora añadiremos cilindros que harán la función de pasadores. Debido al ajuste de la escala de nuestra falcata, el tamaño del nuevo cilindro es enorme y necesitamos ajustarlo, tanto en tamaño como en rotación. Lo desplazamos hasta su posición definitiva y terminamos su ajuste. En todos sus ejes, claro. Duplicamos el cilindro hasta conseguir el número total de pasadores. Unos últimos ajustes en la malla para refinar algunos detalles. Y ya tendríamos nuestra malla finalizada. Ahora toca el trabajo con los materiales. Que en este modelo serán tres. El acero, el hueso marfil para las cachas y otro tipo de acero para el filo. Seleccionamos las partes de la geometría que queremos para cada uno de los materiales. Y las asignamos a su material correspondiente. Ahora iremos al espacio de trabajo sombreado para configurar los materiales. Como no quiere extenderme demasiado, daré unos apuntes básicos y os remitiré a una biblioteca de materiales que puede ahorrar mucho tiempo y trabajo. Lo primero de todo es que para usar materiales metálicos es esencial utilizar un mapa de entorno. En tipo de objeto seleccionamos mundo. Añadimos un mapa de entorno. Localizamos la imagen HDRI que queremos utilizar como mapa y procedemos a enlazar los nodos. Volveríamos a dejar el tipo de objeto en objeto. Y ahora buscaremos un material que se ajuste a nuestras necesidades a través del add-on de BlenderKit. Podéis registraros y descargar el add-on que es gratuito y os proporcionará el acceso a gran cantidad de materiales. Su instalación es muy sencilla tal y como podéis comprobar en su propia página web. Una vez instalado, tenéis sus opciones en el panel lateral derecho y un visor con materiales en la parte superior. Podéis realizar búsquedas a través de la caja de texto y navegar por los materiales con las flechas laterales. Para este modelo he elegido el material metal rayado como base al que he añadido mapas de desplazamiento y normales para crear el damasquinado. Para el filo he añadido un material acero inoxidable sobre el que he realizado pequeños ajustes. Para las cachas he creado un material que simula el morfiro o hueso con sus correspondientes mapas de desplazamiento para la decoración. Y este sería el resultado final. Y esto ha sido todo. El vídeo ha salido a algo más largo de lo que me gustaría porque hay partes que aunque no sean excesivamente complejas requieren de más tiempo de trabajo. En cualquier caso, si tenéis alguna duda siempre podéis variar la velocidad de reproducción o hacer la correspondiente consulta en la sección de comentarios. Si os ha resultado interesante o ha sido de utilidad ya sabéis que podéis darle al like o suscribiros al canal. Saludos y hasta el siguiente vídeo.